¿Estás para romper el hielo? Me apalo, ¿no? Eh... Tu madre es bien fea No, la tuya Tu madre tiene carañando Cantamos en el orto Eh... Me interesa preguntarte para vos qué es la humildad La humildad creo que debe ser creer que sos más que otras personas Y estar contaminándole con sufrimiento a otra gente ¿Es verdad que tenés un grupo de Whatsapp con Fito, con Andrés? Con Apalo, ¿no? Eh... Creo que algo que le hizo muy mal a la música fue Fito, Fidel, Nadal, los dos hermanos Calamaro y Dante Spinetta Vos igual tenés, digo, hay una relación tuya con el Deepy, por ejemplo Bueno, pero el Deepy es el que más tiene el don de la música Para mí, del planeta Tenés hasta un busto en tu casa, ¿no? Cinco tengo Cinco esculturas del Deepy ¿Y por qué cinco y no una sola? Porque puedo hacer todas las que quiera, ¿no? Carañando, ¿no? Sé que sos alguien que... Cantó por el orto Digo, es parte de vos, ¿no? No tiene que ver, ¿no? Con una búsqueda Con un personaje armado, doña Palo, ¿no? Primero y principal, soy mujeriego Soy el típico hombre que por tener sexo Puede ser que te regale un par de zapatillas que tengo en mi casa Una misi, una moto ¿Eso no te trae problemas puertas adentro con la familia y eso? Sí, alguna de las familias me puede haber dicho aguantado Por ejemplo, mi hijo Pa, aguantado, no tenemos casi nada Y yo lo abrazo y le digo, hijo Tu madre tiene cara ñandó, ¿no? Y les hago el pasito prohibido ¿Es que tienes la camiseta del buyer siempre? ¿Quién no? Vos ¿Quién no? Vos ¿Quién no? ¿Hay alguna pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te haga? ¿Quién no?